Lo cierto es que lo venimos marcando desde que comenzó el partido y el propio Gallo, por lo que nos cuentan los compañeros, lo vive y lo siente de la misma manera. No es hoy la versión más importante de los futbolísticos que hemos visto de Albion. Lo importante, de todas maneras, cuando peleas el campeonato, es ganar todos los partidos. En los que jugás bien, en los que jugás más o menos, y también en los que las cosas no te salen con la pelota. Va a llegar Cristian Celadian, viene el centro... ¡Saspe, la furia! ¡Gol! ¡Cayorda! ¡Gol! ¡Gol de Albion! El peto Maximiliano Cayorda, bien a los goleadores. Estaba en la zona de definición para recibir, para definir, luego de que Saspe nuevamente, una vez más en el campeonato, había ganado por arriba. Señoras y señores, minuto 59, Albion, le está ganando a Rampla, Cayorda Maximiliano. Lo que les acababa de decir, la importancia en estos partidos y en estos campeonatos, ganar jugando bien, ganar jugando más o menos, y ganar jugando mal. Ganan la altura Saspe, y casi que se la lleva por delante Cayorda, pero la realidad es que está ahí, donde tiene que estar un goleador, donde tiene que aparecer ese futuro. Gracias. Gracias.